Así que lo mismo Miren lo que está haciendo La Bessy Que vergüenza El principal Pidiéndole Carne Es que el muchacho Me está preguntando que cómo está la carne Entonces yo le digo que está bien rica Digo que está casi bien Y la Bessy que ha ayudado a cocinar Y la DCJ también Pidiendo carne está tan bien No, yo así muchacho pidiendo carne Venga a ver si está soltero Soltero el chef Mira Ah, está soltero ¿Quién está soltero? Los dos ¿Quién está soltero? No, están solteros ¿Y qué no tienen su pareja? Están pasmados Es que aquí no se puede llevar nadie bien Porque Vamos a ver Mira la Bessy Pidiéndole carne Qué rica Mira son de la unidad son amigos mire que chivo que viene aquí yo siempre dije que cuando yo iba a la unidad y lo mas yuca es que no sabe a que camaro no sabe que? yo puse la carne en el guante que conocí a Kim Flip ahhh si es que lleve ah ahí anda traiendo un plato para la carne por ahí anda, pero es idéntico ahhh el clon pero idéntico hasta los tais aquí tenemos a Kim Flip también tenemos uno como como yo siempre dije que cuando yo fuera a la universidad iba a salir así con mis amigos así decimos con la plaga así decimos nosotros en el día libre hacemos esto y esto con la palabra nos quedamos y ustedes van a acampar y yo me tocaba trabajar y ya como ya como salía y ya está por vos fíjate porque aún nos van a acampar en el norte ahí en ese norte es que en ese tiempo yo no a la universidad de Rosario espérate, ¿cómo ya hechambriá? idioma ¿de qué estudiarí? habla inglés una conversación él también fue de inglés mire ¿qué años? él fue de inglés él sabe su inglés ¿qué años? en el cuarto vamos a iniciar pues ya tienen que aprender solo inglés o también francés o algo más inglés y luego vamos a especializarnos como en maestría si queremos ya hasta el último año a ver a ver camarón tenés una conversación ¿de dos? ¿de dos? ¿de dos? ¿de dos? dale cámara a qué supea ¿de dos? mire algo camarón a ver la pregunta mire para que hazte más para allá porque nadie mira mire pero ahorita que lo haga con un anus Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estefani Estefani, ¿cómo estás? Estoy 20 años ¿Dónde vivas? En San Salvador ¿Por qué repetir todo lo que dices? No ¿Cómo estás? 20 años ¿20 años? Y estás en el cuarto año en la universidad ¿Entonces empezaste a 16? 17 Y los subtítulos van a pasar por ahí porque a nosotros Yo también ¿Tienes que trabajas en algún lugar antes? No, nunca No, nunca trabajé en ningún lugar ¿Y qué estás planejando después de la escuela? ¿Qué estás planejando? Voy a ser profesora Porque me gusta, sí ¿Te gusta ser profesora? ¿Es tu sueño? Uno de mis sueños Porque quiero ser profesora de guía Guía de guía ¿En El Salvador o en algún otro país? Primero, en El Salvador Pero después de eso Yo creo que es otro país Si Dios te va a ir ¿Puedes ir a Cancún? ¿Puedes ir? ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Qué es lo que dijeron, Javier? Es importante aprender Porque se acuerda a nosotros Cuando decían inglés en Cancún Nosotros Nos quedamos También en Cancún Aquellos maitos que hablaban Y yo no entendía Es normal ¿No? No, no, no No, solo en el colegio No, solo en el colegio Sí ¿Tecnologica? Sí ¿Tecnologica? ¿Tecnologica? Sí, solo en la Universidad ¿Ok? ¿Están enseñando un buen inglés? Sí Muy bien ¿Sí? ¿No? ¿Estás casi preparado para ser profesora Primero Y después Torre Guía Guía Torre El de Ano ¿Están hablando? ¿Qué lito? ¿Está acá? ¿Qué hay ahí? El Roux El de Ano El de Ano El de Ano ¿Qué tiene destinos? El de Ano El chica Hay que poner Hay que ponerle pequeñito Así como que hay queoner El de Ano Por eso Calentamiento, calentamiento ¡No nav Argento! Que no nav ediyorum Yo también vengo al perfil Ponganlo con otro compañero Se preparan para el concierto Muchachos, a ver Venga para acá No da miedo la cámara No, venga, venga Vamos a ver Mira, ella es malía Yo creo que fue una creciada Porque es malía Espérenme ¿Para dónde no fue? Sí, por favor Estamos teniendo una conversación inglesa con estos chicos Ok Pueden preguntar cualquier pregunta, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abel! 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 ¡Qué país! ¡Abel! ¡Vamos, Abel! ¡Vamos, Abel! ¡Para que no le moleste el humo! ¿Qué pasa? ¡Abel! ¿Qué más una conversación? ¡Abel! Es como una ropa Una pelea de voucher No, no, pero... ¿Qué más una conversación? ¡Abel! 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 Están prácticamente diciendo que en la universidad dependiendo también de las amistades y cómo organizar su tiempo así también puede llegar a aprender! O sea ellos, bueno en el caso de ellos lo que hacen es para aprender un poquito más y practicar y estar formalizados con inglés miran series de televisión, películas con subtítulos y escuchan música. Así que prácticamente lo que están diciendo que también depende de cada quien el aprendizaje. No solo lo que te enseñan en la universidad, porque en inglés hay dos acentos, está el británico y está el americano. Acá en El Salvador los mayores lugares enseñan el americano, pero a él le gusta más el británico. Entonces miran más series me imagino y más películas con acento británico para aprenderlo. Porque a nivel, bueno más que todo en Europa el idioma, bueno el acento británico es el que más circula y en otros países también, por ejemplo en Belice el británico creo que es el que no entendíamos que es el que más circula. Es diferente, dijo? Sí, sí, sí. Es difícil, está desde el que se dio el nombre completo. Sí, no sé, hay alguna pregunta que le quieras hacer después. ¡Dale, Pop! ¡Dale, Pop! Un momento, Pop! Bueno, yo creo que sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo concuerdo con cómo aprendiste. Y eso es realmente lo que aprendí también. Y lo que ayuda mucho es que tengo un hermano y hermana de Texas y cuando me vienen, me mostrán mucho. Entonces, te enseñan por aprender, o ellos te enseñan? Ahora mismo, no tengo nada que aprender, solo un acento británico, pero cuando era pequeño, me enseñaron mucho, y también las series, las películas y la música, como dijiste, realmente ayudaron. Así que has aprendido inglés por ti mismo y por el help de tu hermano? Por el hermano. Cuando viene una vez al año, practicamos con él, porque... Él no asistió en la academia? Bueno, él va a ir a la escuela, es bilingüe, pero no le enseñan mucho. Así que he aprendido, desde que era un niño pequeño, yo le digo a mi esposa, para todos los programas en TV, para ser en inglés. Así es, eso es lo que aprendí. No, me gusta tu idea, porque considero que los niños pueden mantener la información. Porque... Esas. Sí. Es más fácil para ellos. y lo agradezco y estoy orgullo de ti porque tu inglés es muy bueno y al principio pensé que asistiré en una academia pero no, nunca has aprendido de ti mismo y eso es muy bueno porque tienes que aprovechar tu tiempo y tu edad y tu edad y tu youth, eso es lo más importante para mí es un buen ejemplo que no importa si vivas en otro país que no tiene inglés como el primer idioma puedes aprender inglés por ti mismo si quieres tienes que tener la habilidad para aprender por ti mismo y me gusta cuando yo era tu edad no aprendí inglés porque no me gustaba entonces en la escuela yo estudié inglés y me gustaba entonces en la universidad yo decidí aprender inglés y eso es por eso pero en la universidad es un poco diferente el proceso de aprendizaje que en la academia en la academia solo te enseñan cómo hablar y cómo comunicar y en la universidad te enseñan las reglas, te enseñan la gramática, te enseñan la fonología, esos sonos en la universidad y en la academia no estudiamos entonces para mí la universidad es buena si quieres tener un entorno completo de inglés pero si quieres hablar, si quieres hablar y comunicar, la academia es una buena opción yo creo que incluso yo estaba en la academia en direct inglés pero solo en la clube de conversación solo en la clube de conversación, yo pagué por la clube de conversación y en la universidad entonces dos horas y eso necesitas tenerle cuenta de todo lo que te ha explicado y eso es verdad sí entonces cuando tienes un niño, sabes lo que hacer tienes que poner todos los programas en inglés y las aprendecen por ellos nada, bye porque yo puedo nada, volvemos con otro video No, 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 no.